El Riva de Neira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Riva de Neira, en la revista de Opinión, Democracia. Ocho treinta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Napoleón Saltos, académico, politólogo, y el doctor Fernando Santos, ex ministro de Energía y Minas, para hablar del subsidio a los combustibles en la mesa de diálogo que hasta esta mañana no se ha podido lograr acuerdos. A diferencia de otros países, por coyuntura, como el presidente de Colombia, asignado con un sector de izquierda, eliminó los subsidios a los combustibles, precisamente con el concepto de dedicar esos recursos para obras sociales, para atención social en medio de las inequidades que viven nuestros pueblos en América Latina. Esta semana se acaba el plazo y para cerrar las mesas de diálogo y una de las mesas que ha sido compleja y complicada ha sido la focalización del subsidio a los combustibles. Doctor Napoleón Saltos, ¿cómo afrontar este tema complejo, difícil, pero que no se ha logrado, a diferencia de otros países como Colombia, que logró focalizar? Muy buenos días, Miguel, muy buenos días, Fernando, y a los radioescuchas. Está concluyendo el plazo de los 90 días sobre el diálogo, se cierra prácticamente pasado mañana, y se puede hacer un balance de lo que ha representado esta oportunidad, hay que verle como oportunidad. Tenemos algunos elementos, y me voy a concentrar en la primera mesa, ¿qué es lo más importante? Que se ha abierto un tratamiento del tema. No se han logrado acuerdos, pero ¿qué es lo que tenemos? Una propuesta del lado del movimiento indígena, CONAIE, PENOXIN e INE, no solo el discurso general, sino ya una propuesta, porque una de las dificultades que ha habido de los movimientos sociales, de las que muchas veces se oponen, hablan del no, pero esta vez se han visto obligados a concretar su propuesta respecto al tema de los combustibles. Y también se observa cuál es la política de parte del gobierno. ¿Por qué no ha habido acuerdos? Yo creo que hay un tema de fondo. No es únicamente un tema de detalles, es una concepción que tiene que ver con qué es lo que pasa con el conjunto de la economía. ¿Cuál es el argumento central del movimiento indígena respecto al tema de los combustibles? ¿Cómo ligamos el tema de los combustibles, el tema del precio de los combustibles, por lo menos a dos dinámicas? Una, la reactivación productiva, es decir, un tratamiento diferenciado de los precios para los sectores productivos y los sectores sociales, y cómo el precio tendría que ser mantenido sin subsidio hacia arriba. Si podemos hablar de una especie de focalización hacia arriba y mantener un precio que permita la reactivación productiva. Y un segundo elemento que se plantea, cuál es la visión del movimiento indígena, es cómo hacer el Ecuador un país no solo importador, no solo manejado por el comercio global, sino también un país productor. Tiene que haber esa consideración de país productor para saber cuál es el precio, especialmente en una diferenciación hacia abajo, para posibilitar que los costos que ha tenido la población en este periodo, agravados por situaciones como la pandemia o como hoy los efectos de la guerra de Ucrania, sean atendidos por parte del Estado. De modo que allí hay una dinámica o una visión de cómo ligar el tema de los precios a la visión general de la economía y de la política en el país. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Y por qué digo que no ha habido acuerdo? Porque el proyecto del gobierno va por otro lado. Fundamentalmente está manejado, de un lado, desde las necesidades fiscales del Estado, una concepción de que el petróleo es el ingreso del país y por lo tanto lo que tiene que verse es cuánto ingresa el manejo de las grandes cifras, la disciplina frente al fondo monetario se impone y entonces el razonamiento es respecto al precio internacional del petróleo. No las circunstancias propias del país, no las circunstancias de reactivación productiva ni esta atención a las condiciones difíciles sociales de la población. Con esta visión fiscalista introduce entonces un cálculo que va a llevar a distorsionar lo que tiene que ser la consideración respecto a un precio. Únicamente se contempla cuál es el referente precio internacional del petróleo como si nosotros fuéramos cualquier país importador y no tendríamos condiciones ni económicas ni políticas ni sociales propias y a partir de eso el argumento que ya conocemos es hay que tener esos ingresos para atender a la población. Hay que tener esos ingresos el gran discurso que se ha aprendido incluso de gobiernos anteriores es que hay que continuar en el extractivismo para atender la desnutrición infantil para atender el problema social. Entonces allí hay diríamos dos visiones y por esto creo que es uno de los temas simbólicos que no se ha logrado acuerdo y a pesar de que fue el tema que motivó o que sirvió de chispa tanto en el dos mil diecinueve como ahora en el dos mil veintidós para las movilizaciones sociales. Doctor Saltos es decir en el tema específico siendo importante lo que usted ha señalado el diálogo como mecanismo de avance para la solución de los conflictos en el tema de focalización ¿cómo debiera terminar? Esto ha sido complejo difícil pero no ha habido quizás una fórmula que permita llegar a un acuerdo. Muy buenos días Miguel buenos días Napoleón y a su distinguida audiencia coincido con Napoleón y con usted que lo ha dicho varias veces Miguel es un tema sumamente difícil lo hemos venido discutiendo décadas y no hemos llegado a una solución porque focalización significa a unos los que merezcan venderles los combustibles a un precio que puedan pagar pero para el resto de la población y a los que pueden pagar subirles los combustibles así es que habrá unos que reciban la gasolina a 2 dólares 50 2 dólares 40 el diésel a 1.75 la super a 4.50 pero habrá otros que tendrán que pagar a precio internacional la gasolina super debe venderse por lo menos en 3 dólares 50 por lo menos perdón la extra 3 dólares 50 la super en 4 dólares y el diésel en 4 dólares 50 el galón entonces a unos se les venderá por debajo de ese precio y a otros se los subirá ya veo que los señores indígenas piden que por ejemplo el sector pesquero que se beneficia de un precio especial pague el precio de mercado así es que hay que verle desde ambos ángulos el precio que van a pagar las personas subsidiadas y aquellos que no merecen subsidio y que les va a subir la gasolina yo creo que no se va a llegar a un acuerdo quizás la solución viable sea seguir conversando ya se termina el plazo de los diálogos y se crea una comisión que se le dé un tiempo o indeterminado o con algún plazo y seguir adelante no va a haber acuerdo pero mire Miguel permítame dos minutos desviar la atención a otro tema hemos creído que el diálogo señores indígenas con el estado en cuanto a recursos naturales se ha circunscrito al precio de los combustibles no es así hay un tema muy peligroso que lamentablemente ya está acordado es la creación de un tribunal de la inquisición para revisar todos los contratos petroleros y mineros que se han firmado en la mesa 5 de recursos naturales el 9 de septiembre hace más de un mes ya se llegó un acuerdo de crear unas mesas de trabajo de carácter vinculante para revisar todos los contratos mineros y petroleros que se han firmado con intervención de los señores indígenas del estado de la fiscalía presuponiendo que hay delito del consejo de la judicatura que tiene que ver el consejo de la judicatura en un tema técnico como son los hidrocarburos y de las naciones unidas este tribunal de la inquisición puede revisar todos los contratos firmados que son decenas en el sector petrolero y centenares en el sector minero y puede recomendar su terminación su reversión esto es romper la seguridad jurídica absolutamente así es que estas mesas comenzarán el día 17 la próxima semana así es que les invito a mis amigos trabajan en compañías mineras y petroleras que pasen su última semana de felicidad porque comenzarán la próxima semana este tribunal que lo llamo de la inquisición a revisar todos los contratos ¿cómo puede ser esto? ya se firmaron y si hay alguien que tiene que revisarlos es el Estado el Ministerio tiene la potestad de la caducidad pero no los señores indígenas ¿y por qué invitan a la Fiscalía? inviten a las universidades que tienen facultades de geología de minas de economía de finanzas de auditoría así es que si bien el tema de los combustibles va a seguir y ojalá no sea tema de 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 un detonante de una nueva explosión pero ya se firmó esta mesa cinco el punto tres de que se llama evaluación integral en minería hidrocarburos que es destroza total y absolutamente la seguridad jurídica la confianza la seriedad del país y se entrega a personas que no son técnicas en la materia por más respetables que sean el que revisen todos los contratos firmados en petróleo y minería algo terrible es decir doctor santos por lo que usted señala esta comisión posterior esta especie de tribunal que usted lo ha denominado va a revisar todos absolutamente todos los contratos petroleros o algunos que que han estado en 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 discusión lamentablemente dice todos le leo dos minutos para que no equivocarme punto 3 de esta mesa 5 de 9 de septiembre del 2022 tu título evaluación integral en minería hidrocarburos conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales contratos petroleros y derechos mineros otorgados aquí dice todos más abajo dice la mesa técnica definirá la prioridad de los temas a tratar siendo los principales y mire aquí parece chiste revisar evaluación de los procedimientos del licenciamiento de los impactos de carácter socioambiental legal y operacional de los bloques de la ronda intracampos 2 que es la ronda que se acaba de dictar la semana pasada y por la cual el ministro y una gran delegación están promoviendo en los Estados Unidos si está sujeta revisión en materia minera la forma como se va a de acuerdo y al menos dos proyectos de minería industrial a gran escala pero queda a criterio de esta mesa técnica se ponen ejemplos algunos contratos petroleros el de Repsol que está por terminar y el de Plus Petrol que antes fue de H y unas minas pero queda abierta a que la comisión decida revisar otros contratos petroleros porque el título y el encabezonamiento es todos los contratos petroleros y mineros serán revisados por esta especie de tribunal de la inquisición se ha roto la seguridad jurídica en el país doctor Napoleón Saltos ¿cómo lograr si esto va a persistir lo cual es importante el diálogo que no sea un desbaratamiento general habrá contratos que han tenido sus cuestionamientos sus observaciones pero no la generalidad de esto no pudiera generar lo que dice el doctor Santos una inseguridad jurídica de quienes pretenden invertir en el sector petrolero primero tomar con serenidad este tipo de problemas sin calificativos todos estamos de acuerdo que uno de los temas más graves en el país o más difíciles que no es del actual gobierno es el tema extractivista el Ecuador siempre ha dependido del petróleo de la minería y no ha salido de allí es un círculo vicioso por lo tanto todo esfuerzo para tratar de abrir la economía no sólo a esta dependencia de la naturaleza al extractivismo sino buscar otras salidas productivas a través del agro a través de la industria a través del turismo es lo que se estaba tratando en cada una de las mesas por eso decía que atrás hay un modelo de cómo reactivar la producción incluso saliendo o por lo menos poniendo límite a este extractivismo ahora bien cuando se hace las críticas hay que ver hacia atrás y todos han sido críticos creo que incluido el doctor Santos respecto al tipo de contratos que se hizo en el gobierno de Correa porque en el periodo de Correa se hizo una revisión general de todos los contratos y cuál es el resultado el resultado es que el nivel de beneficios para las transnacionales el nivel de costo ahí sí de barril de petróleo fue un nivel que rebasó incluso las posibilidades de costos productivos de momentos de crisis en donde el Ecuador no sólo no pudo tener beneficios sino que tuvo que entregar dados los contratos a las compañías incluso fuera de lo que se obtenía a través del petróleo entonces hay una visión en donde ese tipo de contratos ese manejo que se hizo de la política petrolera terminó perjudicando al país y aquí se quiere y creo que hay que poner en su dimensión el tema de la seguridad jurídica cuando estos contratos se realizan por ejemplo en el aspecto de beneficio de país sin tomar en cuenta lo que dice la propia constitución respecto al nivel de participación que debe tener el Estado en los beneficios o cuando no se cumplen los requisitos de consulta previa no se cumplen los temas ambientales tenemos como resultado una serie de contratos que hay que revisarlos no hay que asustarse hay un marco jurídico y es correcto que en eso no solo se participe por parte de las compañías quienes ejercen cierta labor técnica sino que hay una participación de la sociedad ahí más bien tiene que haber un deber de parte de las universidades sobre estos temas tienen que intervenir las universidades para proponer salidas porque el tipo de contratos que están vigentes el tipo de contratos en muchos aspectos tanto mineros como petroleros son perjudiciales para el país y no se ha logrado aquel beneficio que se ha anunciado de modo que el camino que se ha abierto que es la constitución de una comisión de estudio ¿por qué nos adelantamos? yo creo que allí hay una especie de temor que no se observe y no se amplíe la información en el país otra cosa es que habría que recomendar que allí haya estudios serios si acudan los especialistas intervengan las universidades si intervengan los aspectos en que corresponde a la fiscalía o ya nos vamos a olvidar que algunos contratos algunos perjuicios respecto a refinerías por ejemplo están también en el tema de los mayores perjuicios del país entonces esto es una oportunidad creo yo más bien que hay que mirarlo en positivo la constitución de esa comisión y exigir que sea no solo una constitución en la que participe el movimiento indígena sino que haya una participación de tal manera que el acuerdo sobre petróleos el acuerdo sobre minería permite una salida de otra manera estamos en un círculo vicioso a esto habría que añadir el hecho de que en este momento se ha planteado y eso es lo que se observa también en la consulta una especie de política ya resuelta voy a poner un ejemplo para explicarme ustedes conocen que en la consulta de Cuenca triunfó la posición de defensa del agua de la vida frente al tema minero cuál es el argumento del gobierno que todos estos pronunciamientos no pueden ir hacia atrás que todos estos pronunciamientos dejan intocados todos los contratos anteriores y ahí viene la dificultad porque entonces para qué va a haber pronunciamientos para qué va a haber estudios si no podemos rectificar y si no podemos recoger el pronunciamiento de la población porque aquí vamos a un dilema que es muy grave para el ecuador es diferente de otros países la minería y los petróleos están en zonas de alta biodiversidad están en territorios indígenas están en territorios de fuentes de agua y allí es cuando tenemos que hacer una opción no solo regida por algo que hay que tomar en cuenta que es la seguridad jurídica de tal o cual contrato sino por las condiciones que vive el país y por las perspectivas económicas que cada vez está llegando a un límite mayor si no miramos desde esa perspectiva la economía petrolera la economía minera en realidad en lugar de ser fuente de soluciones va a ser fuente de mayores conflictos que se van a ir acumulando social y políticamente doctor Napoleón Saltos cierto es que hay casos como usted ha mencionado la repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue una estafa en el gobierno de Correa la famosa refinería del Pacífico una estafa en el gobierno de Correa sin embargo el dejar abierto la posibilidad no pudiera ser un riesgo no llegar a a un tema extremo pero si un riesgo de que contratos en el que hubo compromisos con empresas que están cumpliendo con los compromisos contractuales con el Estado ecuatoriano un riesgo de que pudiera revisarse también esos otros contratos el doctor Santos conoce que periódicamente ha habido una especie de estrategia en la política petrolera de pasar de una modalidad de contrato a otra a veces hay contrato de servicios luego se pasa a participación otra vez se pasa a servicios otra vez a participación como un mecanismo en el cual se evaden las responsabilidades que corresponden también a las compañías petroleras nacionales o transnacionales respecto a la economía del país entonces este es un mecanismo que se ha utilizado y hoy nuevamente estamos entrando en esa dinámica no solo por la comisión estamos entrando como política a nivel estatal que llevaría como digo a que este tema en lugar de calificarlo sea abordado con mayor rigurosidad la política petrolera viene arrastrando problemas estructurales desde atrás no vamos a responsabilizar solo a este gobierno la política petrolera permanentemente llega a un límite porque en este momento por ejemplo la dinámica ¿cuál es? una política de privatización creciente una política en donde ya no existe Petroecuador una política en donde ya no existe la política propia que incluso establece la constitución entonces repensar la política petrolera repensar la política extractivista quizás es una de las preguntas más importantes para saber si el Ecuador tiene futuro o no tanto más que de acuerdo a los propios datos técnicos estamos llegando ya al límite de la política petrolera como país exportador tenemos tiempo para pensar un país pospetrolero posminero que se abra a través de una comisión es importante no es suficiente habrá que ver que otros pasos damos pero yo creo que uno de los resultados de las mesas es por lo menos que no se agoten cuando ya se cierran los 90 días no se acabó quedan algunas mesas de estudio y ojalá a través de eso los organismos del estado que les corresponde como ha señalado el doctor Santos la asamblea tendría que investigar los contratos ¿dónde están los estudios sobre petróleos de la asamblea? el ministro tendría que abordar el ministro de energía el ministro de recursos tendría que ver qué es lo que pasa por ejemplo con la consulta previa ¿dónde están las consultas previas? ¿acaso no es esa una fuente permanente de conflictos? entonces acudamos a esta salida en lugar de cerrar las puertas y avizorar que este va a ser un tema que si no se trata si se lo deja tapado va a ser fuente más bien de conflictos incluso de estallidos sociales posteriores porque ¿dónde están los conflictos territoriales? ¿dónde hay conflictos en la Amazonía? precisamente en las fronteras extractivistas precisamente allí en donde el extractivismo minero o petrolero se topa con los derechos de las comunidades indígenas con los territorios indígenas o con los temas de la biodiversidad por eso digo creo que este tema concitaría sería posible de que nos convoque a ese viraje de un acuerdo si seguimos solo en el extractivismo en entregar los campos petroleros a nivel privado en creer que los contratos ya están santificados a pesar de que se hicieron en tal o cual periodo con tal o cual característica va a ser difícil que encontremos un camino positivo para el Ecuador doctor Fernando Santos esta comisión de estudios usted llamada tribunal de inquisición pudiera modular el manejo de esto o su preocupación es porque queda abierto cualquier posibilidad de revisión el contrato que deseen mire Miguel yo he leído libros de Napoleón Napoleón ha escrito libros sobre la corrupción administrativa muy bien hecho lo tengo aquí en mi biblioteca pero él hace un análisis porque él no es juez él es un analista muy lúcido esta comisión no es de análisis es de evaluación ¿qué quiere decir revaluar? dar valor a algo usted cuando quiere comprar un terreno nombra un evaluador y el evaluador dice vale tanto esto así es que lo que se está abriendo aquí es dándole carta blanca a la Conay a que diga este contrato es válido yo le doy valor este contrato es nulo yo le quito valor porque soy el evaluador y los resultados son de carácter vinculante pasándose por sobre las leyes aquí Napoleón denunció muchas veces con justa razón casos de corrupción administrativa pero él no fue a meterle preso al culpable él fue y denunció a la fiscalía al ministerio a quien sea así tiene que ser en un país de leyes a alguien encuentro una irregularidad y hay muchas no discuto en el sector petrolero y en el minero pero va a los jueces va al ministerio el ministerio analiza tiene la potestad en petróleo declarar la caducidad luego de un proceso justo del debido proceso y de ahí el sancionado puede apelar al corte proceso administrativo a la corte suprema pero para eso hay leyes es un país de leyes aquí ya se le da el poder a la conalle de darle valor evaluar y decidir si puede haber reversión e indemnización esto es una carta blanca que destruye todo el ordenamiento jurídico pone en riesgo todas las inversiones no se digan las futuras no me opongo yo he sido crítico en esta radio desde hace años de la corrupción pero esto no es esto no es combatir la corrupción esto repito un tribunal de la inquisición que queda a criterio de la conalle un organismo no respetuoso muy respetable pero no es juez el decir este contrato vale este no vale esto causó tal daño esto se indemniza no puede ser esto no es África perdón la expresión con todo respeto a los dirigentes de la conalle pero me preocupa enormemente el que repito rompemos pero hacemos risas la seguridad jurídica en minería y petróleo que nos guste o no nos guste son el puntal del presente y del futuro económico del país bien muchas gracias por el aporte seguiremos hablando del devenir de estas comisiones posteriores luego del cierre esta semana en los diálogos entre la dirigencia indígena y el gobierno al doctor Napoleón Saltos y al doctor Fernando Santos gracias por su aporte valioso siempre muy amables muchas gracias buenos días gracias muchas gracias con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia antes dales a conocer una información de última hora este martes el secretario nacional de comunicación de la presidencia de la república Leonardo Pipo Lazo ha entregado su renuncia con el carácter de irrevocable al cargo del secretario general de comunicación entre los logros se va definitivamente destaca un aspecto valioso el trabajo en equipo con la secretaría jurídica en la sociabilización y presentación del veto a la ley de comunicación y la resolución favorable de la corte constitucional en los puntos medulares planteados que obliga a la asamblea nacional a incorporarlos como enmiendas constitucionales y que representa un verdadero candado que asegura que en el ecuador habrá plena libertad de expresión también reivindica a Pipo Lazo una campaña que deja lista que convoca la unidad de todos los ecuatorianos llamada tres colores un solo ecuador lastimosamente le agradece al presidente y a su esposa por el nombramiento la apertura que le dieron para elaborar en este gobierno pero su renuncia es de carácter irrevocable al cargo de secretario general de comunicación una nueva baja en el gobierno del presidente Guillermo Lazo con esto cerramos la jornada de entrevistas le recomendamos ya viene en Exa FM el show de la papaya y a ustedes amables seguidores de la revista de opinión democracia muchas gracias les deseamos un feliz martes feliz inicio de semana a todos muy buen día noa noa